Música Vengo en representación de mi compañero Apolinar Ortiz Hernández, que tuvo un compromiso y aquí estamos con mucho gusto. Yo trabajo en la cooperativa Cruz Azul y también pertenezco a la Confederación de Cooperativas del Valle de la Nahuatl. Como cooperativa Cruz Azul estamos creando más cooperativas y en sí traigo el caso de éxito que es la cooperativa. Tenemos nuestra misión que está encaminada a procurar el bienestar humano y económico y social de todos los integrantes, así como el de la comunidad donde nuestras actividades se realizan, mantener nuestro… sigan leyendo, les voy a platicar lo que es Cruz Azul más que nada y sigan leyendo lo que es nuestra misión. La cooperativa Cruz Azul empezó en 1881 con una fábrica de cal en el estado de Hidalgo, con trabajadores campesinos que se empezó a producir cal. empezó a crecer poco a poco para el año de 1920, se formó a través de extranjeros ingleses, si le cambiamos por favor, se hizo una fábrica de cemento que fue con trabajadores, por el tiempo voy a… si van creando un poco… no le avancen tan rápido, para ir porque el resto es para media hora. Fueron… se construyó la planta de cemento, que fueron… se formaron sindicatos, el sindicato del taller mecánico, el sindicato de los electricistas, muchos sindicatos dentro de la misma empresa. Entonces, la empresa a través de administradores que siempre buscan el beneficio propio, se fue perdiendo porque de la misma venta del producto, trataron de venderla. Teníamos una competencia que era la torteca que estaba cerca de Jaso Hidalgo, Cruz Azul Hidalgo ahora, después les explico el cambio de nombre. Se la quisieron vender, entonces con el apoyo del gobierno del estado de Hidalgo y la Secretaría de Hacienda, con préstamos, se adquirió por los trabajadores. Entonces, fue cuando se hizo cooperativa. De ser cooperativa, llegó un administrador que empezó a meterle la uña a la maquinaria, comprando equipo, aprovechándose de ser el director, comprando el producto y creando sus propias bodegas, vendiendo el producto, jalando financiamiento, vendiendo producto para él mismo. Y creó una empresa cementera que está muy cerca de Hidalgo, que es La Polar. Al final, es tiempo pasado. Los cooperativas, los cooperativistas se unieron. En ese tiempo, se buscó crecer un poco más la industria. Al final, fue benéfico para la empresa. Los cooperativistas se unieron y se buscó crecer a la empresa. La empresa se buscó allá por Oaxaca, mi tierra, soy oaxaqueño de corazón. Ahí en Lagunas Oaxaca se hizo otra empresa, se hizo la Cruz Azul, una segunda planta. Con los mismos trabajadores de Oaxaca y gente de Cruz Azul, Hidalgo, una mezcla, se creó la segunda planta. Actualmente tenemos cuatro plantas, la de Hidalgo, la de Lagunas Oaxaca, Aguascalientes y Puebla. Ahora, ¿cómo lo hemos hecho? Cuando les platico que en 1930 se formó la cooperativa, la gente vivía en galerones. Nuestros abuelos, mi abuelo es socio fundador, mi padre, ahora yo y mi hijo viene empujando. La gente vivía en galerones, en vecindades. Había mucho alcoholismo, demasiado, mucho alcoholismo, mucha pobreza. Había todavía las tiendas de raya donde el trabajador cobraba y le daban un vale para ir a canjear por comida, porque no había dinero y en lugar de cambiarlo por comida lo cambiaban por alcohol. Fue mucho problema y al que estaba administrando le interesaba que la gente se emborrachara, que fuera, pues que se acabara de matar. Vino nuestro gran líder, Guillermo Álvarez Macías. Empezó a ver los malos manejos, esto ya es parte de la política, estamos hablando de la empresa. Pero al final es nuestro líder, nuestro ícono. Él empezó a formar a la cooperativa. Ya con la cooperativa administrando, porque se forman lo que dijo acá, los consejos, las bases, se dio la unificación. Y lo primero que se empezó a formar fueron las escuelas. Se formaron escuelas, se formaron las llamadas tiendas de consumo para abastecer a la población. Se formaron maíz, frijol, una tienda de ropa para que la gente tuviera ropa, medicinas. Se hizo un sanatorio, me tocó a mí construirlo cuando tenía 15 años y lo probé y me regresaron. Construimos un hospital, se hizo el hospital, se hicieron una iglesia. Y la gente siempre ha sido por estar en el estado de Hidalgo futbolero. Entonces siempre han sido futboleros, así como los pastas y todo eso, por los ingleses. Jugábamos mucho fútbol, los torneos estatales, los torneos intramuros. Y de ahí vino el fútbol, de ahí vino el cruce azul. Entonces participamos en los equipos de segunda división. Y llegó un momento en que los trabajadores eran muy buenos, que estuvimos en competencias donde quedamos en un segundo lugar del campeonato de segunda división. Pero el primer lugar no podía, no tenía estadio. Y le dijeron a don Guillermo, bueno, si quieres tener, el primer lugar no puede tener su, no tiene capacidad para subir a la primera división. Si tú tienes un estadio, pues puedes subir. No, pues no teníamos estadio, era de madera. Entonces en tres meses se construyó lo que se pudo y pudimos pasar a la primera división. Esa es la historia del fútbol. Y de ahí después dijeron, no te puedes llamar Cruz Azul, porque pues no hay marcas, porque tu pueblo se llama Jaso. Pero muy hábil el hombre fue y le cambió el nombre al pueblo. En lugar de llamarse Jaso Hidalgo, le puso Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Por eso ahora es el equipo Cruz Azul. Y de ahí ya se ha trabajado, que es la gran parte de este mercado donde estamos, donde es el equipo Cruz Azul, que nos ayuda mucho en la comercialización del producto, donde estamos en un mercado donde todas las demás cementeras, que es CEMEX Internacional, Holcim, ahora es la FARC, dos grandes grupos que se han afiliado, que son el número dos del mundo. Está la FARC, Holcim, Moctezuma, que es, bueno, Moctezuma, que es Molins, son italianas, francesas. Estamos entre cuatro marcas mundiales y solo Cruz Azul, que es nacional, una cooperativa. Es muy difícil mantener una cooperativa. Me ven bien vestido, gracias a Dios. Pero cuesta mucho, empezamos desde abajo, muy desde abajo, luchando mucho, trabajando y una buena administración. Ahora traemos los pleitos en la Ley de Ciudades Cooperativas, que si el Consejo manda, que si el Consejo no manda, es muy difícil, porque nuestros consejos deben de trabajar coadyuvando a nuestro director, se debe nombrar un director, un administrador único. Y los consejos deben de manejar también a la empresa. Pero desgraciadamente los consejos vienen cambiando cada dos años por ley. Así lo dice nuestra Ley de Ciudades Cooperativas, los reglamentos, las bases. Pero a veces los consejos le decimos, tú vas a ser consejero de administración, tú eres de vigilancia, tú vas a estar en otro puesto del consejo. Pero desgraciadamente no toda la gente tiene la capacidad para poder llevar a una gran empresa. Entonces, hay que nombrar un líder, como sea, y que se las juegue todas por todas. Entonces, en nuestro caso nos tocó decidir bien, decidir bien con Guillermo Álvarez. Tuvimos otro que es Guillermo Luis Becerril, estoy hablando de algo más íntimo, pero con todo gusto se los cuento. Él estuvo dos, diez años y siguió llevando a la Cruz Azul. Y ahora está Guillermo Álvarez Cuevas, que por proyectos internos también lo quieren quitar, porque hay muchas ambiciones. En una empresa, en lo que sea, cuando hay mucho dinero, pues todo el mundo quiere estar arriba, ya sea por lo que sea. Todo el mundo quiere estar en el poder, pero no por hacer crecer a la cooperativa, no como lo decía el señor, por el desarrollo, el fomento, sino para tener dinero con los proveedores, para saber qué me robo y qué me llevo. Y aquí están los ocho principios de la cooperativa. Libertad de preferencias políticas, le pueden ir al PAN, al PRD, al que quieran. Cultura ecológica, hay que cuidar el medio ambiente, a pesar de que somos una de las industrias contaminantes como el acero, bueno, no contaminantes, perdón, que generamos muchos CO2, y el 10%, el 15% de nuestras inversiones están dirigidas al control de contaminantes. La integración de los cooperativistas, fomento la educación cooperativa a través de compañeros como DOV y como mucha gente que nos dan pláticas, y nosotros mismos, nuestros compañeros. Nosotros generamos rendimientos, no tenemos sueldos, no estamos en la bolsa de valores, no podemos, entonces de lo que vamos generando nos tenemos que preocupar, porque siempre haya dinero que se esté generando la venta del producto, porque si no se genera no nos repartimos nada. Entonces lo que le llamamos son rendimientos, entonces de las ventas se genera un rendimiento, y de ese rendimiento, decimos se reparten los sueldos, una parte, lo calculamos, bueno, él es el director, le vamos a dar 10, tú eres la segunda directora, te damos 9, yo 8, 7, 6, 5, se reparten dinero de acuerdo a la responsabilidad. Y se guarda otra parte para invertir, porque hay que invertir, porque si no nos quedamos sin nada. Y eso se llama distribución de rendimientos, otra parte se guarda para nuestros servicios médicos, tenemos servicios médicos, tenemos escuelas, apoyo para seguros de coches, apoyo lo que nos podamos dar, dicen que es mucho, pero para el final, es para nosotros mismos que debería de ser, para todas las cooperativas que hay, por eso nos peleamos mucho en la Cámara de Diputados, porque eso lo graba el gobierno, y debería de no estar grabando porque son beneficios propios, porque el gobierno no nos los da. Aportaciones de los socios son lo que estamos aportando, es lo que se queda la otra para seguir creciendo la empresa, una administración democrática y justa, libertad de asociación y retiro voluntario. No puede venir un fulano, mañana te corro porque me caes gordo, o te vas tú, sino que yo me retiro cuando yo quiero. Tenemos gente de 75 años, hay gente que nos jubilábamos a los 55, dijimos, oye, es muy pronto, estamos muy jóvenes, entonces ya le subimos a 60, y estamos pensando en subirle a 65, porque se van y están jubilados, y aparte buscan la jubilación del Seguro Social, mientras tengamos dinero y capital, por eso hay que trabajarle duro, con servicio médico, servicio médico de calidad, y aparte del servicio médico del Seguro Social. Si le cambias, por favor. Tú me has acelerado, es que acabamos de comer aquí en el comedor de la escuela. Ay, no, ¿cómo cinco minutos? ¿Qué diga el público? ¿Cinco minutos o más? Siete, gracias. ¿Qué obstáculos tenemos en la cooperativa? La irresponsabilidad. No crean que todo es fantasía y que es bueno, hay mucha irresponsabilidad, mucha gente floca. Ni modo, hay gente, propios parientes de los mismos socios, no crean que todos son el gran ejemplo. Hay mucha gente irresponsable, hay mucho oportunismo, que andan viendo a ver que tú ganas 20, pero yo quiero ganar 40, pero sin tener capacidad, no se preparan. Hay infaliabilidad, eso no digo porque no me acuerdo qué es, demasiada envidia que se genera, porque yo quiero tener tu puesto, yo quiero ser como tú, yo quiero ganar lo que tú ganas, pero no sabe que tú tuviste una maestría o trabajaste mucho aprendiendo a arreglar, a ajustar motores, a darle que no vibren los motores o a calcular la emisión de gases o la calidad y la microscopía del clínquer o del cemento. Así es, ya lo digo. La desconfianza, desconfían de lo que hace el director, no es que el director se está llevando la mano, o el gerente es un… o sea, le inventan, le achacan con tal de que le quiten el puesto y me lo den a mí. Entonces, hay que estar luchando por eso, la presunción y la prepotencia, hay que cuidarlos. El que sigue, por favor. El cooperativismo está en contra del desenfreno de las prácticas mercantiles y enseña a sumar esfuerzos en favor de beneficios comunes. Todos los beneficios son parejos, los servicios médicos, las escuelas, ahora ya nos toca dinero y ya podemos venir a estas escuelas y también a LITAM, a Estados Unidos, a Europa, claro que no es del mismo dinero que va uno ahorrando, del capital. No es una doctrina política, no le vamos a ninguno, somos a políticos, es un plan económico, pero ya forma parte de la vida. ¿Y qué tenemos? Eventos culturales. En las cuatro plantas hacemos eventos culturales, en Oaxaca está todo lo que sea oaxaqueño, la guelaguetza, con niños, cantan, llevamos gente, hacemos cinco minutos. Diferentes medios, ejemplos a seguir, de cooperativistas famosos, metodología difícil, con la acción, el que sigue, porque todavía me falta mucho. Cooperativismo es una forma de vida, es una filosofía, decía mi compañero, es una forma organizada por la que puede expresarse el sentimiento de cooperación y solidaridad. Nos cuesta trabajo, pero somos muy solidarios. La historia, muy rápidamente, la dije al principio, en 1989 arrancamos, fue una hacienda, acuérdense que fuimos nominados por los españoles y nos dejaron muchas cosas. Henry Givon, fue Fernando Pimentel, se construyó y ya, se llamaba Compañía Manufacturera de Cemento Portla, después le cambiamos el nombre por condiciones de hacienda, se empieza la revolución, lo que les comentaba el sindicato, se firmó un sindicato con un contrato colectivo, Torteca nos quiere comprar, en el 32 se ponen más los trabajadores, en el 32 se emite la expropiación, en el 34 se formaliza ya como cooperativa, sigue siendo la construcción y después creamos varias compañías para seguir creando empleo, una de las metas principales de nuestra parte es generar empleos a través de empresas horizontales, construimos una casa de huéspedes, pueden ir ustedes a Oaxaca o a Hidalgo y hay una casa como un hotel, no se cuesta, pero muy barato, para que la gente llegue allí a trabajar, que va a trabajar y que pueda descansar, o también de vacaciones, se construyó lo que les dije en la sección de consumo, un convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano para combatir la combinación ambiental, siempre hemos estado trabajando en eso, hay un centro de capacitación, se construye en casa a través de, ahí sí lo ganamos, en lugar de darle dinero a la Infonavit, nos deja que nosotros construyamos una cooperativa de vivienda, se construyó un equipo, unas instalaciones de Xochimilco, la Noria, donde entrena el equipo de fútbol, pinturas Cruz Azul, construimos un hotel, quisimos entrarle a invertir en algo más, la hotelería, que ya vimos que no es tan grande el negocio como el cemento, comprábamos las bolsas del mercado externo, ahora las fabricamos nosotros, tenemos un sistema educativo Cruz Azul para que todos vayan al sistema cooperativo, este es el rollo, otra, identidad, es que ya me faltan un minuto nada más, identidad cooperativa Cruz Azul, aprovechamiento al máximo de las oportunidades, conservar, fortaleza, prestigio, este es el rollo también, la que sigue, muchas gracias. Ja, 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 ja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.